En el corazón de la España vaciada hay una pequeña zona que se resiste al olvido y al abandono. Situada al sur del Moncayo, el gigante de piedra que preside el sistema ibérico, la comarca de Laranda es un lugar de historia, de tradición y de cultura. Un lugar donde la naturaleza se muestra en toda su crudeza. Aquí, la caza del corzo es una forma de vida, una fuente de riqueza y la esperanza a la que se aferran los habitantes de la zona. Entre los riscos, barrancos y cañones que dibujan esta sierra, el corzo es el rey. Gracias al pequeño duende, muchos cazadores visitan la zona primavera tras primavera, llenando de vida la comarca. Hasta aquí ha viajado nuestro compañero Edu Pompa. Su intención es conocer cómo viven los pobladores de la comarca de Laranda y comprobar de primera mano qué grado de importancia tiene la caza del corzo en su futuro. Además, tratará de cazar un corzo con la ayuda de Sergio Bona, guía profesional de caza usando el rifle Jaquele J1 All Terrain, protagonista de la serie. Sergio lleva más de 10 años cazando por estos lares y conoce perfectamente el tremendo impacto del corzo y de su caza en la economía local. Vamos a conocer la importancia de la caza en la España vaciada. Eduardo es el encargado de coordinar tanto la web como las redes sociales de Jara y Sedal. Además, es ingeniero, técnico forestal y cazador de cuna, el personaje perfecto para protagonizar este tercer episodio de Tierra de Corzos. El corzo es una de sus pasiones, disfruta tanto cazándolos como estudiando su comportamiento. Por eso, cuando le surgió la oportunidad de resechar uno en la abrupta provincia de Zaragoza, la respuesta era evidente. Además, después del éxito cosechado por el Jaquele J1 All Terrain en los capítulos anteriores, la confianza en el equipo de Xcopesa era máxima. Solo podía fallar el indio. Sergio y Alejandro eran los guías de este espectacular coto y esperaban al equipo de Jara y Sedal en un bar cercano a la zona de caza. Sin perder tiempo, se dirigieron a la parte más alta del acotado. Muy pronto localizaron los primeros animales. Mientras observaban, una descarada paloma anillada por algún aficionado a la colombofilia quiso darles la bienvenida posándose sobre el capó del coche. Tampoco nos vamos a estar mucho, ¿eh? Si está, le tiramos. Si no está, a la espera. Vamos a ver si lo vemos ahí donde sabemos que tiene que estar. La idea principal era buscar un macho bonito que Sergio tenía controlado desde hace semanas. Pero como suele pasar en estos casos, no dio la cara. Pues el corzo para mí es la especie que más me llena, la que me da la oportunidad de disfrutar de la caza. Y salir por las mañanas, por las tardes, ver los paisajes. Para mí el corzo es lo más bonito. Pasaban las horas, y aunque la densidad de corzos era enorme, los animales estaban más tímidos que de costumbre. Contra reloj, el grupo se desplazó a otra zona del coto. Pues mira, voy a utilizar la munición que nos ha facilitado Orpopesa. Es de la marca GECO, y concretamente es el modelo softpoint de 170 grams. Desde una gran piedra se dominaba una extensa pradera muy querenciosa. Te cuente la cochecita aquí, donde tú veas mejor. El lugar perfecto para que Edu agotara las últimas luces mientras Sergio controlaba un barranco cercano. Aquí en este caso en concreto, pues prácticamente es la única fuente de ingresos que tiene el ayuntamiento, la caza. Tiene la explotación maderera también, pero es cada cierto tiempo. Entonces aquí el impacto es importantísimo. Bueno, aquí lo que se gasta el cazador realmente lo cogemos nosotros y lo invertimos en el ayuntamiento, en lo que está estipulado en los contratos. Ya no solamente en el ayuntamiento como tal, sino que luego lo que hablamos, los bares, los restaurantes, las casas rurales, todo lo que conlleva el estar aquí es un dinero directo. Aquí ha venido gente de Noruega, ha venido gente de Dinamarca. Todo el mundo se aloja, todo el mundo comemos, cenamos, almorzamos, pues al final es un impacto económico bastante importante. Con la tarde ya llegando a su fin, un chasquido a su espalda sobresaltó al cazador. Era Sergio, avisándole de que había localizado un bonito corzo. Casi de puntillas, pero sin perder un segundo, Edu avanzó hasta el supuesto macho. Pero este había sido más rápido que el cazador. Ya los había detectado. Sin tiempo para que Edu lo valorara con la óptica 6, se perdió en un pinar a la carrera. Ese es el primer pino que está más bajo. Y hay un hueco detrás. En ese hueco están. Vamos a ver. Lo deis aquí, voy a por el coche. Por la noche, Edu y Sergio charlaron con Mari, que se encarga de regentar el único bar de la zona. ¿Cuánta gente vive aquí en el pueblo habitualmente? Sí, 11 personas. ¿11 personas? Sí, ya conmigo. ¿Tú crees que si a lo mejor los cazadores no vinieran aquí al bar, tú podrías continuar con tu negocio? No, porque aquí se hizo en épocas festivas. Me explico, entonces yo tengo que trabajar como tres meses para mi mantenimiento del año. Y si vienen los cazadores, pues viene gente y una cosa... Porque supongo que es Semana Santa, en el verano cuando gente... Y los cazadores te ayudan a lo mejor en el invierno o en otras épocas que haya también. Ahora mismo. Si va la gente del pueblo, empieza a los cazadores. Entonces, trae vida y metrá el trabajo. Alejandro es el segundo guía que acompaña a Eduardo. El principal fuente de aquí de ingresos de dinero para el pueblo y la zona, pues acaba siendo la caza, vuelvo a nombrarla, el turismo rural, entre comillas, porque sí que es verdad que se gana dinero y dejan dinero, pero nosotros que estamos aquí todo el año, yo que conozco las cosas, no da de sí para los 12 meses que tiene el año. Con la certeza de que el amanecer brindaría nuevas oportunidades, los cazadores regresaron al campo. Por la zona elegida careaba un corzo astuto, que Sergio había logrado ver días atrás. Uno de esos machos que jamás permitía a nadie acercarse más de la cuenta. Por suerte, y gracias al buen hacer de los guías, esta vez fue diferente. He estado unos cuantos años viviendo entre semana en la ciudad, trabajando en la ciudad, pero ya desde que acabó la pandemia hacia aquí, pues me fue cambiando un poco la psicología mía de intentar volver otra vez a donde yo siempre he sido. Dejé la empresa que yo estaba y ahora mismo pues he montado una empresa que es una gestora, de la directoría de cotos de caza, parte administrativa, parte asesoramiento también. Al asomar, ahí estaba el corzo. No estaba tranquilo, pero concedió los segundos necesarios para meterlo en el visor C6V6 y apretar, sin dudar, el fino gatillo del jackele. Bien, chicos, bien. Bien, Edu, bien. Sí, 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 ha caído, sí. Ha caído, enhorabuena. No, ahora bajarnos ahí al tiro un poquito más porque yo creo que lo he visto correr un poco más. Es que lo he visto bajar corriendo para abajo, pero va muerto. Eduardo estaba convencido de que el disparo era fulminante. Y gracias a la nariz del perro de Sergio, pronto dieron con el corzo debajo de una frondosa chaparra. Muy bien. Muy bien, mi chico. Un macho precioso, muy simétrico, con bonitas rosetas y unas largas contraluchaderas coronando el trofeo. Un animal adulto representativo de una zona de sierra como esta. Un corzo muy bonito, formado, sus seis puntas. Y la verdad es que es un corzo muy bonito. Bueno, ahora nos toca la pelea. Hasta ahora ha sido lo fácil, ahora viene lo difícil. Vamos allá. Entre todos. Venga, tira, a ver cómo coger uno el rifle. Coge tú el corzo y el rifle. Dame a mí el rifle, Edu, espérate. Dame que llevo el perro yo y el rifle, dame. Vale. Aprovechando que aún los animales se mostraban activos y después de aviar el corzo, el grupo decidió seguir cazando. Sí que es verdad que durante todos estos años hemos tenido varias conversaciones con escaladores, con senderistas, con gente que vive en estos pueblos y que entiende que la caza es un pilar fundamental de la economía de todos estos pueblos. No solamente como tal del pago, a lo que hemos hablado de ayuntamientos y todo eso, sino porque ven que vamos a los restaurantes, a los barecitos, a las casas rurales y que es un impacto directo. Sobre todo porque es directo que lo dejas en el pueblo. Un corzo raro hizo entonces acto de presencia. Sergio lo valoró y aseguró que se trataba de un ejemplar de bajísima calidad. Colocó el V6 en ocho aumentos, respiró profundo y apretó el gatillo. No era un corzo grande, pero merecía la pena intentar cazarlo para continuar gestionando las poblaciones de la forma más correcta posible. Corzo es un asesino de estos que decía Edu. Muy bien, mi chico. Lo que en un primer momento habían catalogado como un macho joven, carente de calidad, resultó ser un ejemplar entrado en años, curtido en mil batallas, como confirmaron las rosetas, de buen tamaño y algo caídas. Hemos hecho muy bien en tirarlo. Cortes de las orejas, de peleas. Mira. Madre mía. Mira. Mira las orejas cortadas, de peleas. No, no tiene ni pelo nuevo, eh. Nada. No, si realmente, a ver, venimos a cazar, yo siempre digo lo mismo, somos cazadores y venimos a cazar, pero que aquí te vas sin cazar y te vas con una cura de tranquilidad que no lo sabe nadie. Si encima consigues ver, aunque sean corzas, pero lo que yo siento aquí en el monte es que no... Claro, y la gente me dice, ¿y cómo te viene a ti la afición? Pues no lo sé, pero es que no lo cambio por nada del mundo. También te lo da la edad un poco, eh. El valorar este tipo de... estos momentos y estos ratos, te lo da yo creo que un poco la edad. Te quitas un poco la ansiedad de cazar, de ser el mejor cazador y de tal, y valorar otro tipo de cosas. Cerramos el tercer capítulo de Tierra de Corzos descubriendo uno de esos rincones únicos que se resisten a caer en el olvido. La cara oculta del moncayo esconde tras de sí un mar de dura piedra capaz de aguantarlo todo. Hemos tenido la suerte de charlar con sus habitantes. Personas humildes y trabajadoras, que encuentran en el corzo, en la caza y en los cazadores, la esperanza que se les niega desde las grandes urbes. El orgullo por su tierra es digno de admirar, al igual que su capacidad de lucha y su ilusión por seguir adelante. Gracias a ellos, hemos comprobado que la caza es una fuente de vida, de riqueza y de cultura para estas zonas olvidadas. Un viaje inolvidable que nos ha llenado el alma y el corazón. En esta serie, hemos descubierto la auténtica Tierra de Corzos. ¡Suscríbete al canal!